Así comienza la prueba de fuego de los tramos del Tren Maya en Yucatán. Estas imágenes ponen en evidencia que el estado de Yucatán es de los pioneros en comenzar el rodaje de trenes en las nuevas líneas férreas del Tren Maya, para evaluar su estabilidad y soporte de las toneladas de los vagones. La emblemática obra del gobierno federal que conectará los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tiene mayor avances en municipios de Yucatán, donde hoy comenzaron las pruebas de tránsito. La próxima semana el presidente López Obrador visitará Yucatán para supervisar estas mismas pruebas que garantizan la seguridad de las nuevas vías férreas del Tren Maya, proyecto que en Yucatán cuenta con el respaldo del gobierno que encabeza Mauricio Vila. ¿Vale? Tú es el medio que me hace definir. Ah, 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 ah. Yo soy QX de punto con X.